Aquí, agarren, este es el matecito de muña, para que lo prueben. Este le va a dar a mi esposa energía porque está que se me desmaya. ¡Ayúdenme! Cuando la lana de alpaca es original y nos encontramos en un lugar como este, digamos, donde no hay sol, esta lana te calienta. Y si te vas al sol, simplemente te regula la temperatura, no te quema. Esa es la característica, una de las características que tiene esta lana de alpaca. ¿Dónde está mi billetera? Aquí está, padre. Gracias. Lo único que hay que evitar, amigos, es meter a la lavadora. Se lava a mano y con champú de preferencia. Para que se mantenga suave la textura. Olvídese de eso, amigo. ¿Le vas a lavar a mano, Penta? ¡No creo! A ver. ¡Uh, puenta! ¡Uy, puenta! Chicos, vengan, chicos. Aquí, agarren este es el matecito de muña para que lo prueben. Este le va a dar a mi esposa energía porque está que se me desmaya. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, señor! ¡Ayúdenme! 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 ¡Gastar y tragar! ¡Full! ¡Vengan, sexys! ¡Después ven las cosas! ¡Vengan! ¡Primero la explicación, chicos! ¡Vengan, chicos! ¡Primero vamos a tener la explicación, por favor! Y después van a dar un recorrido y si quieren, pueden comprar algo. ¡Tú no me mandas! Aquí los he traído porque manejan muy buenos precios y sobre todo, porque yo quiero que ustedes aprendan a diferenciar, ¿no es cierto?, la lana sintética de las fibras originales de alpaca. Cuando la lana de alpaca es original y nos encontramos en un lugar como este, digamos, donde no hay sol, esta lana te calienta y si te vas al sol, simplemente te regula la temperatura, no te quema. Esa es la característica, una de las características que tiene esta lana de alpaca, ¿ya? Por eso que a veces es tan cara, ¿no? ¿Dónde está mi billetera? ¡Aquí está, padre! ¡Gracias! Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la comunidad de Guayarcocha. Nos encontramos en un centro artesanal, amigos, que viene operando desde hace muchos años. Aquí se utiliza principalmente esta fibra de la alpaca para hacer todo tipo de trabajos. Prendas de vestir, tapices, telares, entre otros trabajos. Esta fibra, amigos, tiene una alta calidad. Por eso es que es conocida a nivel mundial. La calidad de la alpaca está entre los 17 a 20 micrones de calidad. La fibra de alpaca, amigos, mide entre los 17 a 20 micrones. Por eso es que entra entre las fibras más finas del mundo. Esta fibra, amigos, también es térmica. En el frío suele abrigar, en el calor suele mantenerte fresco. Una alpaca vive en un hábitat de 4.000 a 5.000 metros de altura. El clima, amigos, es muy cambiante. De la mañana a la tarde y en la noche cambia bruscamente. En la tarde y noche hace bastante frío. Pero para la alpaca no hay ningún problema. Porque esta fibra, amigos, llega a abrigar hasta siete veces mejor que la lana común de la oveja. Cuando hace calor al mediodía, la fibra le mantiene fresco a la alpaca. Cuando cae la lluvia, la lluvia simplemente resbala. Porque tiene una grasa natural que se llama lanolina, que lo hace impermeable. Los científicos la conocen como la fibra inteligente. Te protege del frío, calor, lluvia. Prácticamente esto se acomoda a cualquier tipo de clima. Aquí vamos a aprender a diferenciar una prenda auténtica de alpaca, amigos. Lo que más van a encontrar en las calles y los centros arqueológicos son este tipo de productos. Pero este no es alpaca, para nada. Si lo tocan es un poco tosca y la prenda es muy liviana. Tóquenlo un favor. Estos productos, amigos, pásenlo un favor. Este tipo de productos te cuestan barato, hasta 30 soles. Pero esto te cuesta caro también porque no es muy poco. Siempre sale esto. Esto, amigos, se llena de grumos. No lo sé, Rick. Parece falso. Este, amigos, es un producto mixto. Esto lo encuentran en los centros arqueológicos. Lo venden 50 a 40 soles. Tiene un 10 a 20% de alpaca. Tiene mejor textura y un poco más de peso que la otra por su porcentaje de alpaca. Los ambulantes lo venden como alpaca. Pero ya saben que es mezcla, amigos. No es 100% alpaca. Este es un producto 100% alpaca. La encuentran más que todo en tiendas garantizadas de alpaca. Tiene una textura muy buena. Pesa más que las dos prendas y es bien fresca la prenda. ¿Dijo ese 100%? Ajá, 100% alpaca. Esto, amigos, tiene una prenda de alpaca. Posee esas cualidades. Es bien fresca, bien húmeda. Se siente como si estaría mojada. Esta prenda la puedes usar en extremo frío. Es muy eficaz contra el frío. Y si lo usas en calor, te mantiene bien fresco. No te quema como lo hacen las prendas plásticas. Por último, tenemos esto, amigos. Esto es lo más fino, lo más selecto que se obtiene de una alpaca. Es la baby alpaca. La alpaca bebé. Es la primera esquina, el primer corte o el primer trasquilado de la alpaca. ¡Qué elegancia la de Francia! El segundo corte en adelante se conoce como alpaca adulta. Esta de aquí. Una prenda de estas te dura años. Hay gente que lo lleva usando 5 o 10 años y la prenda sigue nueva, como el primer día. Lo único que hay que evitar, amigos, es meter a la lavadora. Se lava a mano y con champú de preferencia. Para que se mantenga suave la textura. Olvídese de su amiga. ¿Le vas a lavar a mano, Pérez? ¡No creo! ¿Y las gorras? ¿Are they soft, baby? ¡Wow! ¡A ver! ¡Uh, buena! ¡Peter Parker! ¿Ella sí parece rusa, babe? ¡Esto, esto sí! ¡Sí! ¡Esto es súper cool! ¡Me gusta este! ¡Sí, esto es muy bonito! ¡Oh, pero este tiene diferente textura, ¿eh? ¡Ah, con más gruesa! ¡I don't know if... ¡This is all of this! ¿Quieres uno para ti, Venda? ¿Estamos vamos a ir a otro? ¿Ah? ¿Que no íbamos a ir a otro? No, este es... ¿Esto es? ¡Sí, se cubre dos veces! ¡No, ¿qué pasa que quiero poner un dedo? ¿A ver, Venda? Sí, le queda bien ¿Y likes? ¡Es cool! ¿Tienen otros colores? Sí, sí hay más colores por ahí ¿De ese mismo estilo? Sí ¿De ese mismo estilo? Sí ¿De ese mismo estilo? ¿Ah? ¿De ese mismo estilo? Sí Sólo que otro color ¿Cuál color? ¿Es mejor? I don't know No, 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 no. A mí me gusta ese por dentro Oh, that's super cool Eso es genial ¿Ah? este tienen en otro color ya quedó esto buen día disculpen disculpen